La noche del 17 de julio de 1853 tuvo lugar en el Teatro Circo de Madrid, el estreno de la zarzuela El Grumete. El libreto de dicha obra corrió a cargo del escritor Antonio García Gutiérrez. El maestro Emilio Arrieta Corera fue el encargado de componer los diferentes números musicales de esta zarzuela. El elenco del estreno fue el siguiente. Emilia Moscoso en el papel de Luisa. María Bardán como Juana. Eladia Aparicio en el papel de Serafín, el Grumete. Francisco Salas como Tomás, el Corsario. Francisco Cauvet como Pascual. Vicente Caltañazor en el papel de Antón. La acción transcurre en los primeros años del siglo XIX en la costa cántabra. Luisa, hija de unos modestos labradores, va a contraer matrimonio con Antón, un mozo rico a quien ella no ama, que ha tentado con su riqueza a Pascual, padre de la muchacha. El día previsto para la celebración de la ceremonia regresa al pueblo Serafín, antiguo amor de Luisa, que presta su servicio en el Bergantín Aurora, propiedad de su tío Tomás. Serafín ha huido del barco para reconquistar a Luisa, pero su tío, un corsario que posee gran riqueza, va tras su pista y cuando conoce a Luisa, queda cautivado por su belleza, llegando a soñar que ella pudiera ser su esposa. La juventud consigue vencer y Tomás proporciona a los jóvenes la dote necesaria para que Pascual consienta el enlace. Gracias. Gracias. Gracias.